Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar un tiempito para que se puedan conectar y dar inicio a la presentación de la tecnología de turismo. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo a nuestro Víctor, don Vinicio y al personal docente que nos acompaña y también a ustedes, estudiantes y padres de familia que estén por ahí. Hoy vamos a iniciar con lo que es la Feria de Tecnología en Turismo y para esto el señor director nos va a regalar unas palabras para luego continuar con la presentación. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente un cordial saludo en esta semana que hemos dedicado a lo que es la selección de tecnologías e idiomas. Es lo mejor y espero que se encuentre muy bien en sus hogares, con sus familias y con todas las personas que están a sus alrededores. Decirles que no perdamos la oportunidad. Hoy salimos de viaje en la presentación que la compañera Stephanie nos va a presentar con la tecnología en turismo y en estos tiempos en los cuales se presentan situaciones difíciles donde no podemos salir en muchas ocasiones de nuestros hogares. Podemos, a través de la tecnología, viajar a muchos lugares del mundo. Es una posibilidad que ustedes tienen en el sistema educativo de seleccionar una segunda lengua o una tercera lengua porque el inglés, el francés o llámese la tecnología que ustedes quieran seleccionar. Se convierte en una posibilidad que muy pocos, este, muy pocos lo pueden, lo pueden realizar. Entonces, este, es aprovecharlo, aprovecharlo al máximo para, para que ustedes puedan seleccionar en su momento la tecnología y el idioma que requieran para seguir creciendo. No dejen de seguir insistiendo, por favor, en sus sueños, en sus anhelos. Recuerden que en todo el complemento y toda la ayuda que ustedes puedan tener de aquí para adelante sería importantísimo. Este, especialmente con el esfuerzo que están haciendo los compañeros toda esta semana de participar no solo de estos eventos en la Feria de Tecnología e Idiomas, sino también en las visitas que se están realizando a los centros educativos de primaria para realizar el proceso de articulación y procurar la prematrícula de la mejor manera posible. Quiero estrenar el agradecimiento a cada uno de ellos por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que están asumiendo para que ustedes puedan tener estos apartados y estos espacios para poder seguir adelante y seguir creciendo. Gracias a todos, sigan, sigan luchando. Vienen cambios para este segundo periodo, cambios significativos, este, en los cuales el compromiso y la responsabilidad que ustedes puedan tener desde sus hogares con el cumplimiento de, este, puedan sacarlos adelante no solo con las guías de trabajo, sino con otro proceso de evaluación. Recuerden que en esta etapa vamos a tener una nota mínima, que es un 60, que se debe ganar no solo con los trabajos en las guías, sino también con, este, la presentación de un instrumento de evaluación que se va a aplicar, que no necesariamente es un examen ni un quiz, sino que el profesor va a seleccionar dentro de varias opciones que tenga. Aprovechen este tiempo, sepan seguir adelante y que estén lo mejor en sus hogares, que tengan muy bonita tarde y éxitos y felicidades a todos. Muchas gracias, don Marcos, por sus palabras. Chicos, ahorita vamos a ver un video, este, bueno, es un pequeño video que hicimos de, que recopila años anteriores lo que ha sido la tecnología en turismo. Entonces, para que lo disfruten. Gracias. 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 Muy bien, seguidamente el profesor Manuel, que es nuestro orientador, nos igual forma nos va a ayudar con unas palabras. Manu. Buenas tardes. Yo no sé a mí, yo vengo vestido porque me dijeron que yo iba para Rusia. Vengo aquí de con full gorro, full sueta, porque me invitó la profesora de turismo. Yo me imagino que es que va a haber paseo, que me van a dar unos tiquetes. Así es. Que esa es la invitación que me dieron, verdad? Porque Don Marco me dijo, dice parece que va a haber, van a haber tiquetes y van a haber aviones y van a haber buses y hoteles. Entonces yo me vine preparado con la maleta. A ver si es esto la parte de turismo, Stephanie. Correcto, tengo sus tiquetes, todo listo para que usted se enrumbe. Exactamente. Bueno, muchachos, este la idea hoy es que ustedes conozcan de verdad la parte de la tecnología en turismo. Verdad? Todas las cosas buenas que tiene la tecnología, una de las cosas bonitas que generalmente tiene esta parte es el hecho de conocer bastantes lugares, reservas de aquí del país. Lugares que a veces no imaginamos que existen en la parte muchas veces de ahí pasan los turistas extranjeros a la par mía. Pero en la parte de que no conocemos y que no que no sabemos que hay en el país. Si es importante, chicos, pongan bastante atención. Lo hago en son de broma. Inicio así porque muchas veces no conocemos y nada más tenemos una idea de lo que nos pueden decir. Pero si tenemos que conocer a fondo y para eso es la idea de estos días, estas capacitaciones para que ustedes vayan conociendo y se empapen de verdad en la tecnología y logren definir bien cuál es la que le llama la atención. De mi parte sería Stephanie. Este, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, chicos, les traje por acá un video motivacional. Espero que les guste. Es como para los momentos que estamos viviendo. Es una palabra que ahorita se está usando mucho, pero de igual forma creo que en este momento todos estamos bajo esta palabra y así que disfruten el video. Y gracias a Michael Jordan, pero es que no tenía gorro. Solo suete y gorro. Gracias. La resiliencia es resistir y rehacerte. La resiliencia es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda, la resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir para que lo que tenga que doler, duela, lo que tenga que nacer, crezca y lo que tenga que ser, sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta ¿para qué? y no ¿por qué? De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza a los imprevistos. El resiliente mire el lado bueno de las cosas. No intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debe saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida. Es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo. Y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos. Refuerzan tu fuerza. Te empoderan. Como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles. Te empuja a ver por ti y por los demás. Te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo, con tanta fuerza, que el mundo no puede evitar creer en ti también. Bueno, chicos, creo que este video definitivamente es lo que hemos tenido que hacer en estos seis meses que llevamos. Todos, toda la humanidad ha tenido que ser resiliente, ponernos creativos, reinventarnos en todos los campos de nuestras vidas. Pero, como dice el video, chicos, todo pasa. Y acá estamos. Todos han demostrado que sí se puede ante la adversidad. Sacamos lo mejor de nosotros. Cosas que tal vez cuando estamos en nuestra zona de confort no creemos que podemos hacer. Cuando estamos en situaciones, como dicen, contra la pared, nos damos cuenta de que somos capaces de muchas cosas y que podemos lograr muchas cosas en nuestras vidas, en todos los campos de nuestras vidas. Entonces, espero que hayan disfrutado del video y ahorita vamos a ver otro, que este es más cortito, sobre un poco de Costa Rica, sus lugares. Y a mí me encanta, me transporta a cada uno de ellos. Así que los invito a que sigan conectados y vean lo que trae, lo que tiene Costa Rica para nosotros. Gracias por ver el video. 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 Ok chicos, vamos a iniciar. Hablándoles un poquito de lo que consta la tecnología del turismo. Siguiente. Dice que es una puerta hacia el mundo profesional en la industria turística de la hotelería y es una de las mayores fuentes de ingresos a la economía de nuestro país. Dice que es el turismo. Por acá hay una imagen de algunos de nuestros parques nacionales o atractivos turísticos acá en nuestro país. Dentro de nuestra tecnología se basa en dos talleres. El que está en décimo y el taller de un décimo son 100% dinámicos. Utilizamos los laboratorios. Normalmente cada 15 días vamos al laboratorio, se hace el trabajo en equipos y también se hacen los proyectos de manera grupal. Este dentro de nuestro programa aprenden a utilizar herramientas en la parte de los laboratorios como son Canva, Prezi, para que de igual forma estos programas les ayudan a ustedes a desenvolverse. Cuando ya están en lo que es la universidad para hacer sus presentaciones, brochures, infogramas, un montón de herramientas que pueden llegar a utilizar en la universidad. Luego también es muy importante mencionarles, chicos, que los dos talleres constan del trabajo cotidiano que tiene un valor de un 50%. Es decir, el curso lo ganamos en el aula y siempre estamos trabajando en equipo, de formas dinámicas, se trabaja mucho exposiciones, también realizamos juegos y es 100% dinámico. Luego, lo que es en décimo y un décimo, se hace al final de año un pequeño test, que eso es para que en un décimo se les entregue un certificado. Ese certificado que entrega el MEP es avalado por el Servicio Civil. Siguiente, Karen. Acá tenemos un poquito de cómo se van a vivir los talleres, tanto en décimo como en décimo. En décimo, las unidades de estudio son actividades turísticas, que ahí vamos a ver un poquito de la parte de qué desarrollamos o qué se desarrolla acá en nuestro país, cuáles son las diferentes actividades que generan más empleos en nuestros países. Y luego de eso pasamos a la parte de excursionismo. En la parte de excursionismo vemos un poquito lo que es al inicio, primeros auxilios, luego el manejo ante una situación de algún accidente o alguna situación que se dé, que ustedes la puedan controlar y después de ahí partimos a ver lo que son las técnicas de acampar, de senderismo y todo lo que es la parte de montaña o trail. Luego de eso volvemos a, bueno, se da lo que son los atractivos turísticos. Entonces, ahí, como dice, hacemos un viaje de cuáles son nuestros atractivos en nuestro país. En estos momentos, cada uno lo va desarrollando o se hace en forma, lo hacen en parejas o en forma grupal. Y la idea es que conozcamos Costa Rica. Entonces, es súper chiva, súper interesante esa parte porque este, cada grupo va a tener que investigar y luego va a tener que transportarnos a ese lugar que están investigando. Entonces, al final uno siente que de verdad está en el lugar que los compañeros están exponiéndonos. Luego de eso pasamos a lo que es el turismo rural. El turismo rural es toda la parte que se da en las zonas rurales que hoy en día es uno de los fuertes en la parte de turismo porque nosotros nos vendemos como un país verde. Y eso es lo que atrae a millones de extranjeros mes a mes antes de que pasara todo esto. Entonces, ha surgido mucho lo que es la parte del turismo rural y ahí vemos todas las diferentes formas en que se ha ido explotando esa parte. Pero siempre debemos, o siempre, bajo ese lema, siempre se debe mantener toda la parte, digamos, verde. No podemos explotar una zona si vamos a acabar con los recursos que tiene esa zona porque recordemos que eso es lo que está trayendo a los turistas. Y por último tenemos la conducción de grupos que igual forma ese tema es súper interesante porque nos ayuda también lo que es el manejo de, digamos, tener el manejo sobre un grupo, ya sea independientemente en un recorrido. O les va a servir luego también para lo que es la parte de trabajo en equipo, de liderazgo. Toda esa parte lo vemos en lo que es la conducción de grupos, de igual forma van a conocer toda la parte de simbología, cómo se debe de transitar en los senderos, cuáles son las precauciones que debemos de tener y todos esos aspectos de lo que son conducción de grupos. Acá hay una imagen que les puse sobre los atractivos turísticos que tenemos en nuestro país o que en este momento son los que conocemos un poco más. Que podemos ver ahí está el parque nacional Chiripó, el parque nacional Marino Ballena, el parque nacional Manuel Antonio, en el área de Guanacaste tenemos el parque nacional Santa Rosa. Si nos devolvemos por acá, si nos devolvemos por Golfo Dulce o la Península de Osa, podemos dar un dato muy importante que es que en la Península de Osa, toda esta parte donde dice como Golfo Dulce, eso es un fiordo tropical. ¿Qué es un fiordo tropical? Donde existen especies endémicas, las especies endémicas significa que solamente, digamos, son propias de nuestro país. A nivel mundial solo tenemos cinco fiordos tropicales y somos beneficiados en ser uno de esos cinco fiordos tropicales a nivel mundial. Luego, si volvemos a viajar hacia el lado de Guanacaste, nos encontramos como las playas más concurridas que en este momento son Tamarindo, Nozara y Santa Teresa y Malpaís, que ya eso sí pertenece a la zona de Punta Arenas. Luego, por aquí arribita tenemos el Brincón de la Vieja, que se encuentra en la zona de Curubande, como a 30 minutos de Liberia. Y después de ahí, podemos transportarnos también a lo que es el Volcán Arenal, que es un espectáculo verlo. Y también tenemos por ahí la zona de Sarchí, que se representa por sus artesanías. Tenemos el Parque Nacional Tortuguero al lado del Caribe. Dentro de lo que es el Caribe tenemos el Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Manzanillo. Este, en lo que es la parte central, ahí uno de nuestros principales atractivos es la Basílica de Los Ángeles. Eso ya entra como turismo religioso. Y, este, ¿qué más podemos ver? Acá está el Rafting, en lo que son con los ríos rápidos, que puede ser el Pacuare, el Reventazón. Y eso es como una breve reseña, un pequeño viaje que podemos hacer a través de nuestro país, que aunque es pequeñito, comparado con otros, tenemos muchísimas cosas que no tienen otros países. Y acá tenemos lo que es el taller de un décimo año, que es el de animación de actividades turísticas. En él iniciamos en un décimo con lo que son los servicios de hospedaje. En esta parte vamos a ver toda, como la línea desde que inicia la parte de hotelería. Que, este, es un dato muy curioso, porque se remonta desde los tiempos del nacimiento de Jesús. Antes, este, no teníamos chicos, antes no existían los hoteles, sino en aquellos tiempos lo que daban era posada. Entonces, uno, este, llegaba, tocaba la puerta y la gente, este, le daba un, digamos, podía pasar la noche como en el establo. Y, este, así es como inicia toda la parte de hospedaje. Porque, conforme van pasando los años, se dan cuenta que, efectivamente, este, dice, necesitaba un lugar donde quedarse, porque los comerciantes viajaban y necesitaban hacer los intercambios y siempre tenían que andar pidiendo, digamos, ese, ese, di esa posada. En aquellos siglos, este, era algo que se debía de hacer. O sea, eso era un signo de gentileza hacia los, hacia los demás. Ya sea que se daba por comercio o porque viajaban por razones religiosas. Por el motivo que, que viajaran siempre se daba como una parte de hospitalidad. Y, digamos, era parte de, de, de las personas siempre poder ofrecer esa, ese servicio de hospedaje. Entonces, de ahí inicia todo lo que la parte de hotelería se va desarrollando. Bueno, hasta que ya llegamos a lo que son los, los hoteles que ya hoy conocemos. De igual manera, hay, este, una calificación de, de los diferentes tipos de hoteles. Tenemos hoteles cinco estrellas, tenemos hostels, tenemos cabinas, este, tenemos hotel boutique. Y cada uno de ellos tiene una, una característica que lo diferencia de otro. En esa parte es lo que, en lo que iniciamos, en lo que es un décimo año. Luego pasamos a la parte de etiqueta y protocolo. Que este es un tema súper interesante. Y de igual forma les va a ayudar, este, en, en, digamos, les va a servir para toda la vida. Bueno, porque ahí debemos de aprender la forma correcta en que debemos llegar a un trabajo, este, la forma incorrecta en que debemos de comportarnos en una mesa, la forma correcta en que debemos hablar con las demás personas. Y, este, también, este, vemos un poquito la parte de cómo se monta una mesa, cuál es la forma correcta, cuál es la forma correcta de enviar una, una invitación, ya sea formal o informal. Todo eso lo vemos en esta parte de etiqueta y protocolo. Seguidamente vemos lo que es la comunicación oral y escrita, que de igual manera, este, es algo sumamente importante. La forma en que ustedes deben de, este, aprender a, a desenvolverse en el medio de trabajo, este, con los diferentes compañeros, supervisores, jefes, a todas esas personas que nosotros normalmente nos rodeamos, se, diremos de tomar medidas diferentes, comunicarnos de forma diferente. Porque no es lo mismo que vos leigas al amigo, hola, ¿cómo estás? O un saludo informal allá cuando vas y tenés que hablar con el jefe o tenés que hablar con una persona, un supervisor, alguien que está, digamos, un poquito, un poco más arriba que uno en lo que es el trabajo. O, independientemente, ya sea igual en la universidad con el profesor, no es lo mismo en la forma en que debemos comunicarnos. Y luego pasamos al tema del folclor costarricense, que este tema envuelve muchísimo y es súper interesante. A mí me encanta este tema porque, este, ustedes se dan cuenta de muchas tradiciones, costumbres que tenemos acá en nuestro país y que tal vez no sepan. Cada provincia tiene, cada provincia tiene, este, costumbres, comidas, este, hasta la forma de comunicarse diferente. Y, ustedes van a decir, pero, ¿cómo, profesor? Sí, todos hablamos español, pero, digamos, la parte de Guanacaste, ellos tienen un acento diferente. La parte de limón, hablan el patuá. Entonces, este, nos sumergimos, como dicen, o hacemos un viaje por todas esas tradiciones. Vemos la parte de leyendas, de adónde nacen esas leyendas, por qué nacen esas leyendas. Y, este, se vuelve muy interesante, muy dinámico este tema. De igual forma, vemos lo que es, porque siempre asociamos que el folclor es nada más los bailes. Y, no, el folclor es toda la parte de cultura, de costumbres, tradiciones, comidas. Eso es el folclor, ya sea tanto aquí como en otro país. Entonces, este tema es súper lindo, lo disfrutamos un montón. Este, también es interesante saber que dentro de lo que son los bailes típicos, cada provincia tiene un traje diferente. Entonces, y cada provincia tiene música propia, que muchos no conocemos o no conocen. Entonces, todas estas pequeñas cosas se las llevan y, este, se hace súper lindo. De igual forma, vemos, este, me gusta pasarles leyendas en, como en películas que tenemos. Entonces, se hace súper dinámica la clase, es súper interesante este tema y ustedes lo disfrutan montones. Y, para ya cerrar lo que es el taller de un décimo año, cerramos con la, con animación de actividades. Que eso, que habla sobre lo que son los eventos especiales, lo que es atender un evento, cómo se debe atender, qué tipo de comida deben de ir en este, en estas actividades, cómo debemos vestirnos. Acá se ve, entonces, en animaciones de actividades, en animaciones de actividades, es la parte de eventos especiales, para que lo hagan así. Este, no sé, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirlo en el chat. Si tienen consultas, preguntas, pueden hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que es el folclor costarricense. Acá están los bailes típicos, la comida y las mascaradas que son muy propias de nosotros. Luego, es importante que, este, en la parte de evaluación, como les dije al principio, el trabajo cotidiano tiene un 50%. ¿Qué significa esto? Que si trabajamos en clases, si trabajamos en equipo, si damos el apoyo a nuestro equipo, ya ahí tenemos un 50% de la nota. Si asisten siempre a las clases, tenemos un 10%, o sea, ya ahí vamos por un 60%. La tarea es solo una tarea y tiene un valor del 10%. Ya ahí tienen el 70% de la nota prácticamente. Y, por último, tenemos los proyectos que valen un 30%, que normalmente se hace uno o se divide en dos. Así es como se maneja la parte de evaluación en lo que son las tecnologías. Y es sumamente fácil pasar lo que son tecnologías, porque, como les digo, con solo que trabajen, asistan y cumplan con la tarea, ya casi que tienen ganado el curso. Y el proyecto, los proyectos son hacer alguna maqueta, trabajar en grupo, pero recuerden, se hace el trabajo en grupo, pero siempre hay un líder. Ese líder es el que me va a decir, profe, se trabajó, ellos trabajaron, estos no trabajaron, porque no es justo que todos tengan una nota por igual si algunos no trabajan. Entonces, ahí puede variarles a algunos y a otros del grupo la nota. Pero en sí, así es como funciona esta parte de la evaluación. Y, este, luego de que los estudiantes de un décimo que están por acá nos van a dar algunas de las experiencias que han tenido con la tecnología, voy a contestar las preguntas que me están, que tengo acá por el chat. A continuación, Emanuel Jiménez es un estudiante de un décimo año. Nos va a contar cómo ha sido su experiencia en lo que es la tecnología de turismo durante lo que fue décimo y, bueno, un poquitito de un décimo porque nos pasó lo de todo, lo de la cuarentena. Entonces, Emanuel, te dejo por acá. Hola a todos. Hoy me invitó la profe acá para hablarles un poco de lo que me pareció la tecnología y de cómo la disfruté y cómo me la pasé. Primero que todo, la profe tiene mucha razón. Utilizamos lo que es mucho el laboratorio, mucho lo que es el trabajo en equipo. De ahí, ahí nos juntamos realmente con los amigos más cercanos de uno, hacer los trabajos. Uno se la pasa bien. Se puede utilizar mucho las computadoras, la clase de tecnología que nos ofrece el colegio. Hemos visto películas en la tecnología. Además, está el tema de los viajes, que por mala suerte, no pude hacer ninguno de los años que estuve en el colegio por diversas situaciones. La primera fue que el primer año cambiaron un poco el sistema de salida y al final nunca se pudo hacer nada. Y el segundo, ya nos tocó el tema de la pandemia, entonces tampoco pudimos salir. Pero si no topan con mi suerte, ya van a poder hacer los dos viajes que se hacen cada año. Y es muy chiva la tecnología. La verdad, la disfruté mucho. Mucho a las dos profesoras que me tocó, los amigos, los compañeros. La verdad, me pareció una buena lección la que tomé en turismo. Aprendí mucho sobre el país, de los diferentes lugares que puedo visitar, lugares que no conocía, más sobre nuestras culturas. Todo, en general, lo que nos explicó la profe, lo vimos. Y la verdad, la disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias, Emma. A continuación, también nos va a dar sobre la experiencia en la tecnología, la estudiante Patricia. Patri también pertenece a la sección 11.1. Así que los dejo con Patri. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Fata. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy Patricia. Yo soy estudiante de un décimo. Como ya la profe dijo, yo escogí turismo hace dos años. Y ha sido una experiencia muy bonita porque las clases son muy diversas. Hemos hecho muchas cosas, como exposiciones. Hemos utilizado Canva para realizar nuestros trabajos. Se trabaja mucho en grupo. Nosotros hemos tocado con un grupo muy bueno y la profe también. Las clases no son tan pesadas. Es un ambiente muy bonito. El turismo es muy importante porque te hace conocer de Costa Rica, las playas, la flora, la fauna, los museos, los teatros y los tipos de turismo que hay. Es muy importante también conocer mucho de nuestro país. Y espero que los que escojan el turismo, la tecnología, perdón, vayan a disfrutar y van a estar en buenas manos con la profe. Y espero que todo les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Patri. Gracias, Patri. Por acá tenemos o por acá les puse los empleos directos que genera el turismo. El turismo podemos obtener trabajo en lo que son agencias de viaje, operadoras de viaje, restaurantes y bares, hotelería, museos, aerolíneas, cruceros y cafés. Estos son como los empleos directos que genera él, pero atrás de todos estos genera un porcentaje o genera, digamos, empleos indirectos que a veces no creemos que el turismo genere tanto. Un ejemplo, en hotelería. Ok, dentro del hotel tenemos a todo el personal, pero ¿cuáles trabajos indirectos genera esto? Los de transporte, los guías de turismo, digamos, los guías turísticos que son los que se encargan de llevar a los turistas a hacer los tours. ¿Qué otro tenemos? Se ven beneficiados también indirectamente todas las personas o todos los restaurantes que estos turistas llegan a consumir y así sucesivamente con todas estas ramas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ustedes lo pueden ver. Muchas veces dicen, ah, no, es que turismo, este, ¿para qué estudiar turismo si no hay empleo en turismo? Es mentira. Ya está comprobado, bueno, y al principio les dije que solo en empleos directos son 150,000 empleos y en directos son 450,000. Y siempre hay trabajo en la parte de lo que es hotelería, este, pueden trabajar en restaurantes, bares, si se sitúan en un buen restaurante, les pagan el 13%, les dan propinas, o sea, el turismo, chicos, es 100% rentable. Entonces, en lo que es trabajo, véanlo ustedes así, digamos, la gente siempre decía como, ay, no, este, ¿en qué trabajo en turismo? Pero, ¿qué pasó? Digamos, ahora nos dimos cuenta que, ups, sin turismo estamos mal a nivel de país. ¿Por qué? Porque con todo esto, la pandemia, ¿qué pasó? Colapsó todo. Porque no hay turistas y el turismo genera millones de empleos. Acá lo podemos ver que en el 2000, en el 2019 generó 1,550,981 empleos. O sea, es un porcentaje muy alto de empleo que genera, que con todo esto nos hemos visto paralizados y la economía quedó en un stand-by por lo mismo. Entonces, turismo, sí, hay demasiado trabajo, pueden trabajar como guías turísticos, pueden trabajar en aerolíneas. Por acá la pregunta que me hicieron, ¿cuántas giras se hacen o se harían? Ok, ahorita con toda esta situación, no sabemos cómo va a funcionar. Antes se funcionaba con una o dos giras al año. Las giras no son obligatorias. Y siempre se trata de poder hacer actividades para ayudarse con el pago de la gira. Se hacían eso, como les digo, una o dos giras al año. Y la otra pregunta dice, ¿en esta tecnología ayudaría a hacer o estudiar para Aromosa? Es un complemento para poder ser lo que ahorita llaman sobrecargo. Pero puedes tener el título en turismo, puedes entrar a trabajar en una aerolínea y muchas veces entran de una vez a la parte de sobrecargo. En la parte de sobrecargo o Aromosa, se lleva un... La carrera es corta, digamos, es como más que todo una inducción de como año y medio por ahí. Pero sí te ayudaría, digamos, con el título en turismo, puedes entrar a lo que es... A trabajar al aeropuerto en todo lo que son aerolíneas. Y muchas de estas, de los que son sobrecargos, este... Entran tal vez como un counter, que son los que están ahí atendiendo de primera entrada cuando uno llega al aeropuerto. Luego aplican para la parte de sobrecargo y llevan una parte de capacitación y entran a la parte de sobrecargo. O sacan la parte de sobrecargo, que como les digo, es como de año y medio. Por acá, este... Tenemos... Un resumen de que un 75% de las personas baja por motivos de vacaciones. Tenemos más de 2 millones de visitas anuales. Y el 68% de los extranjeros vienen a disfrutar del sol y de las playas. Ese es como un breve, este... Resumen de lo que nos da el ICT. El ICT es el Instituto Costarricense de Turismo. Y es el encargado de toda la parte de turismo, de la parte de vendernos fuera del país. Él es el encargado de posicionarnos. Este, luego de eso, tenemos lo que son... Acá les puse algunas universidades que ahorita tienen la parte... Que tienen la parte de turismo. Este... Tenemos la Universidad Hispanoamericana, la Latina, la Universidad Técnica, la Universidad Latina. Esto acá les puse nada más la parte de turismo y hotelería, pero la nacional y la Universidad de Costa Rica también tienen lo que es turismo, pero se enfocan más en la parte ambiental. Entonces, por eso no salen por acá, pero de igual forma, las dos tienen turismo. Siguiente. 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 Antes de entrar a la... Este... A la parte... Tenemos estos kits que los vamos a rifar. Yo les voy a... Primero vamos a ver unas imágenes. Y ustedes van a anotarme, digamos, cuál es... Este... A qué se refiere esa imagen, digamos, qué playa es o qué parque nacional es. Pero en el chat van a tener que escribir, digamos, ok, parque nacional... Osa. No existe, pero... Van a poner el parque o el lugar y abajo van a ponerme el nombre y la sección porque muchos contestan, pero no, digamos, no están ligados al correo de ustedes, sino al del papá o a otro. Y entonces, después cuesta mucho como para hacerlo de la entrega de los premios. Vamos a ver las preguntas. ¿Se necesita ser bueno en algo en específico para entrar a turismo? Yo creo que todos podemos entrar a turismo. No tienes que ser específico en algo. Todos tenemos cualidades que siempre van a ayudar a los demás. Entonces, todos pueden entrar a turismo. No tienen que ser específicos. Bueno, ser en algo en específico. Así que les doy la bienvenida. Como les digo, todos pueden participar. Nosotros trabajamos mucho la parte dinámica, el compañerismo, el liderazgo. Y yo creo que todos acá tenemos eso. Ustedes son chicos súper, como dicen, empunchados y no van a tener problemas. Y luego dice... Al principio entendí que en décimo hacen un examen y ya en décimo les dan el título. El examen se hace en ambos años. Tienen que hacer el examen en décimo y un décimo. Este, pero se hace a final, al final del año. Lo hacemos como en noviembre, pero no es sencillo un examen, examen. Digamos, es como un test donde se ve lo que se evalúa, lo que vimos a nivel del año. Y tienen que pasar, eso sí, tiene una nota mínima de 7-5. Tienen que pasarlo para que entonces en un décimo se les dé el título. Esto es ya sea la tecnología de diseño, inglés conversacional o turismo. Las tres tecnologías tienen que aplicar el examen a final de año en décimo y un décimo. Todo lo tienen que hacer, pero en un décimo es cuando se entrega el título. Para que se les entregue el título tienen que haber ganado el test de décimo y obviamente el test de un décimo. Y se les entrega el título con el título de, este, con el título de, de bachillerato. Ok, chicos, vamos a empezar con las actividades. Como les dije, recuerden, tienen que escribirme la respuesta y abajo ponerme el nombre y la sección. O primero ponen la respuesta para que queden de primeros y me ponen abajito el nombre y la sección. Por acá dice Costa Rica Divina. ¿Alguno sabe qué playa es esta que vemos ahí al fondo? No, no, no es con la ballena. No, no es con la ballena. Ok, ¿alguno otro que quieran poner? ¿Cuál creen que es? Bueno, nadie. Esta playa se llama Playa San Juanillo y se ubica en la provincia de Guanacaste. La característica que tiene, si la ven ahí, chicos, es que tiene a ambos lados playa. Es súper bonito. Cuando está la marea baja, podemos ver, lo podemos ver de esa manera. Entonces uno siente como que tiene playa un lado, playa el otro. Y en el medio está la arena. Cuando la marea sube, ahí sí se une. Luego, bueno, voy a poner otra. Ahí está. Esa. Esa está muy fácil. Esa está muy fácil. Esa está muy fácil. Antes la pusieron. Bueno. Bueno, esa antes la puso José Soto y entonces le vamos a dar a él el premio. Los premios lo pueden reclamar en octubre cuando van por la GTA, chicos. Nosotros les pasamos la lista a dirección y los pueden retirar ahí. Entonces el primer premio se lo va a llevar José Soto de la 9-4. Todavía no me pase la siguiente. Ahora les voy a hacer una pregunta. Anoten dos parques nacionales. Que conozcan. Dos parques chicos. Dos parques nacionales. Que conozcan. Dos parques nacionales. Muy bien. Yo creo que José se va a llevar todos los premios. Ok, siguiente. Bueno, Kendall también. Ahí puso marino ballena. Ahí está otra imagen. Anoten cuál teatro es ese. Está en la provincia de San José. Muy bien. Ya por ahí contestaron. ¿Algún otro que quiera poner cuál teatro es ese? ¿Algún otro que quiera ponerlo en la provincia de San José? Siguiente. Ese es otro teatro. Uno de los más populares. De igual forma se encuentra en nuestra provincia de San José. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, no han contestado cuál es ese teatro. No han contestado cuál es ese teatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Gracias. Cuando uno sube a ese parque hay un lugar que se llama Los Crestones. Chicos, respondan. Muy bien. Siguiente, Carol. Esa está también muy fácil. Es un río y este. Es muy visitado. También se comercializa mucho en anuncios en la tele. Muy bien. Ya están por ahí la respuesta siguiente. Y ya para finalizar, chicos, tenemos un video de que se utilizó hace unos años el ICT para lo que es la promoción de Costa Rica. Así que lo vamos a ver. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero verlos el otro año, conocerlos y que viajen conmigo dos años en lo que es la tecnología de turismo. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos. Gracias.